Hola a todos bienvenidos a camina come vive yo soy chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar una salsa de ajo que es muy versátil porque combina pues con muchas cosas es perfecta para pescados también te vale para carnes pollo y no sólo eso se lo puedes agregar a tus hamburguesas a tus sándwiches a los perritos es súper versátil y también se la puedes poner así a tus empanadas esas que tanto te gustan pues nos ponemos ya mismo el delantal porque vamos a preparar una versátil y riquísima salsa de ajo fácil y con pocos ingredientes para preparar la salsa de ajo vas a necesitar cinco o seis ajos bien grandes los vas a pelar a lavar los cortas por la mitad y tienes que retirar esta parte que tienen en el interior que es como una especie de tallo estos estaban bastante frescos y no se aprecian muy bien pero suele ser como un tallito grueso lo retiras porque le da un sabor amargo vas a colocar los ajos en el vaso de la licuadora y les voy a pedir mil disculpas no sé qué ocurrió pero no quedó grabado el momento en el que agregué una cucharada de perejil seco lo uso seco porque al no contener humedad se conserva mejor en la nevera y también agregué dos cucharadas de zumo de limón colado voy a agregar una cucharada de mostaza sal y pimienta al gusto y una taza de mayonesa que sea de buena calidad lee en la etiqueta que sea hecha con aceite de buena calidad lo vas a licuar todo muy muy bien licuado hasta que las partículas de perejil seco se vean cada vez más pequeñitas ya puedes servir tu salsa lista para consumir o la puedes guardar en cualquier frasco que tengas reciclado y ten cuidado que la tapa esté en perfecto estado que no esté dañada y no tenga óxido eso es primordial para preservar todo lo que vayas a conservar en la nevera ya has visto que la salsa de ajo es muy fácil y muy rápida de preparar y te puede durar varias semanas en la nevera cualquier duda sugerencia comentario me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios de youtube en la cajita de información del vídeo te dejo toda la receta me puedes seguir por todas estas redes sociales y es importante que compartas este vídeo con toda tu familia y amigos para que el canal pueda seguir creciendo también es importante que te suscribas al canal porque si te suscribes podrás saber qué cosas vamos a cocinar por dónde voy a caminar o si vamos a hablar de algún tema en particular para que te suscribas a este canal te dejo por aquí mismo el botón de suscripción suscríbete ya mismo al canal muchísimas gracias por verme y nos vemos la próxima semana en el próximo vídeo chao